Directo de sábado, muy tarde, que hemos estado haciendo cosas hoy, después lo contaré a Silvia que hemos estado haciendo, pero hemos estado de compras, hemos estado en el Ikea comprando cosas para la casa. No sabéis la paciencia que tengo. Y como entenderéis, como somos una pareja tan cute, pues nos poníamos de acuerdo a la primera y hemos tardado súper poco en el Ikea, porque claro, cada cosa que veíamos, los dos, esta. Y claro, sí, nos encantaban los dos, ¿sabes? Entonces claro, Silvia a lo mejor quiere poner una polla de goma en la cocina y ponerla aquí, y yo le digo, Silvia, eso no. Y dice, sí, vamos a poner esta polla de goma aquí, y yo, Silvia, no. Venga, vamos a poner esta polla de goma aquí. Silvia, no, vamos a poner una polla de goma en la cocina. Venga, vamos a ponerla aquí porque no sé qué. Silvia, que no, otro día vamos. Ay. Había bolsos en Ikea. Es que ching, ching, ching. No, es que eres muy de tal. Cuesta las cosas bien, guapo. Vale, cuente cómo es. Que no te renta juntarla bien, ¿no? ¿Cómo así? Venga. Había que comprar un montón de cosas, en plan tonterías de espátula de esta para la cocina, que sí, mantele, tupper, en plan que no era nada así importante, ¿vale? Para, por favor. No, bueno, no es importante. Vale, sí son importantes, pero no es algo gordo. O sea, como Silvia ha dicho, hay que comprar muchas cosas importantes, entonces Silvia se para, vamos a con la tontería que con lo importante. No. Por ejemplo, Silvia, por cojones, hoy había que llevarse platos, platos ya tenemos. Sí, vamos a ver, hoy enseñó los platos, que soy más feo que... Vea por un plato. Que, 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 son horribles los platos. O sea, tenemos platos blancos. Tío, y había platos, cuatro platos, diez euros, doce euros, chiquillo, ¿qué más te da a comprarlo? Cuatro platos, cuatro platos, diez euros. Cuatro, otro, no sé qué, tal, tal. Cuatro platos, diez euros. Bueno, no tenemos cuenco, ¿vale? No tenemos cuenco, estamos comiendo aceituna en un tupper, porque claro, el niño este no quiere comprar tupper. Cuatro platos, diez euros, tiene que comprar dos packs. A seguir comiendo aceituna en un tupper. Plato pequeño, plato grande y plato hondo. Ya van, ya van sesenta papas en plato. Silvia, que es tuyo que trabaja en la fábrica del té, trabaja Silvia. Acuéstate y levántate, de eso se dedica. ¿Cómo va el canal de conducir? Oye, va bien. Tengo fecha de examen, o sea... Espera, espera, espera. Estamos a día 19 y ya tienes fecha de examen. ¿Cuál creéis que es? 23 dice Reda, ¿vale? 12 de diciembre dice Cris. 28 dice, ¿vale? Me sirve. 26 de enero dice un troleando. El 30, el 27, el 21. 10 de diciembre es lo más lejos que veo, ¿eh? Vale, pues es por el 20 o así. En plan, ahora mismo no me acuerdo qué fecha era. ¿20? ¿20 de mañana? Ah, vale, vale. 20 de diciembre. Es que como va demasiado rápido, ha dicho, bueno, vamos a esperar un poquito. Mirad, de verdad, yo no puedo contigo, te lo juro. Había tenido opción para el 9. Pero, espera. O para el 5 de diciembre. Era para el 5, pero ¿qué pasa? Que el 5 es ya mismo. Ella lo veía demasiado precipitado. Y yo no me quiero presentar. Demasiado precipitado. Sí, pues sí. Lo veis precipitado, ¿no, Char? Sí. O sea, ya está. Lleva un año y medio. Es demasiado precipitado. En dos semanas, pues yo necesito un año. Y medio. Es demasiado precipitado para el 9, ¿no? Sí, claro. Quedan dos semanas de aquí al 5. Demasiado precipitado. Mejor un mes. Cuando mi hijo tenga 7 años y todavía ni ande ni hable, mis amigos me digan. Mira, Arianna, hay personas que con 40 años. Tu niño está malito que tiene 7 años y nos hables. Le digo, no, es que cada uno a su tiempo. Hay personas que no tienen ni el carnet. El niño con 7 años y tiene ya bigote y gatea todavía. Pero es que yo le decía a mi niño, no, es que va a su tiempo. Véalo, con 7 años gateando y que tiene bigote ya y todo. Y que no vea, yo no lo veo tan lejos. Al contrario, en plan, me agobia. O sea, queda nada. Está agobiada. Ojo que todavía lo pospones. Tienes que saber que la opción de Silvia era para dejarlo para después de Navidad. ¿Por qué no lo has hecho después de Navidad? Te estoy diciendo que no lo quiero hacer después de Navidad. ¿Por qué? Porque va a haber un parón. Claro. O sea, que si no llega a haber el parón de Navidad, lo hace en Enero. Mira, Adrián, ya. Que hay parón de toda la vida. Sí, le ha dejado para 2023. Sí, se lo ha pedido a los Reyes Magos. Propósito para 2023. Sacaron el carnet. Tío, soy súper pesado, sobre todo tú. ¿Qué consejo me dirían si mi novio me ha pedido un tiempo? Uf. Uf. Joder, tampoco ayude mucho. Zuleyma, mándame fotos a mí, tu policía gran, y ya hablamos. Y ya te aconsejo. ¿Fotos de qué? De ella. Para. Para aconsejarle. ¿De qué? Por subirle autoestima. Le digo, ay, eres morena. Morena. Le sube autoestima. Me digo, uuuh, Zuleyma. Uuuh. El consejo para la de tu novio es que recuerde, cada uno necesita su tiempo. Bien dicho, que lindo. ¿Qué pasa? Cada uno necesita su tiempo. Es que, Silvia, como necesita su tiempo, también va a necesitar un tiempo para pillarlo, ¿verdad? Ay, que no lo había leído. No lo hace el 20 para ver el mundial. Que no es el 20 de este mes, que es de diciembre. Por eso, para no tener que... Ah, claro. Hacía un montón que no me pintaba los labios rojos, ¿ah, que sí? Como que me veo rara, en plan... No me convence, pero bueno, ya se cae o así. Pero, ¿por qué te tienes que reír de mí? Es que no te entiendo. Que mira lo que me pasa. Me parece el bicho. ¡Suuu! ¿No ves que no es? Si tienes nuevo ya premio, ¿eh, chat? El otro día le hice una pregunta a Silvia que nunca me quiere responder, chat, tío. ¿El qué? En plan, ¿sabéis la pregunta de si te vienen niños zombies? Otra vez, qué pesado. A morderte. Qué pesado. Y tú tuvieras que defenderte por tu vida, ¿a cuántos te bajarías? ¿Qué quiere que te diga? ¿5, 2? Creo que solo los hombres disfrutamos de esa pregunta. Disfrutamos de divagar esa pregunta. Ay, que no entiendo esa pregunta. No hay preguntas. ¿Tiene que ser una? Pues yo me haría... Muchos. Pero además como a patadones, ¿sabes? Ay. ¡Para! ¡Para! ¡Pandereta! Y le estrujo la cabeza. Ay, para, por favor, que como saqué el clip va a parecer que estás loco, Adrián. Y lo cojo a un clip y lo estampo contra el otro. Nande, ¿qué arma sería? No, sin arma. Solo lo que tengas alrededor. Puedes coger piedra, palos. Que con arma esto es fácil. Con arma es como jugar a nivel AC. Me das a mí una M4 y hago... Cargador. ¿Cuántos harías? Echel, pensalo bien. Solo a puño me bajo 20. Muy bien, Adrián. ¿Y tú? Corta la mierda. Ninguno. Es que yo qué sé. Yo no pienso... La abrazaría, ¿no? Pero son zombies. En plan, no... No te sientes mal. Vale, pero que es algo que yo no... No pienso. Ven para acá, niños zombies. Vení a buscarme si sois capaces. ¿Dónde están los niños zombies? Que los cojo de Chile. Pero vienen en oleadas o todos juntos. Vienen de uno en uno. Ay, ¿ya? ¿De verdad? Que es lo más top. Cada 30 segundos va viniendo uno. Lo que pasa es que mientras más tarde mata uno, se te van acumulando. Entonces, ahí está el problema. Yo empezaría poco a poco, disfrutando del sufrimiento. Chile, ¿cuánto te cagarías tú? ¿No quieres responder? ¿Qué quieres que te diga? ¿Tres, cuatro, cinco? En plan... Vale, te cambié la pregunta. ¿Crees que si por lo que sea hay un desorden mundial y hay zombies... Por lo que sea, yo no te puedo ayudar y tienes un uno contra uno contra un... Contra un niño zombie... Si los zombies son como The Walking Dead, es fácil. No, pero solo sin armas. Porque tiene una piedra. Pero es que con una piedra no lo matas. Vale, pues me voy corriendo o andando. Es que si me voy andando... Estás encerrado en una habitación. Bueno, pues calor a la pared. ¿No serías capaz de controlar un zombie? ¿Y si es un bebé zombie, podrías con él? No. ¿Por qué? Porque el zombie no se mueve, ¿no? Sí, gatea. Que yo esas preguntas no puedo responder. ¿Qué quieres que te diga? Le había pegado una patada, en plan, no entiendo. Si no es la cabeza, no lo mata. A lo mejor le arranca un brazo y corre, pero sin un brazo. No, es que eres muy mental. No, es que eres muy mental. No, no, no. Que tu debes. Se te ha acompañado.